Música Pasan los años y aun te sigo recordando No se que me esta pasando En mi mente andas rondando Pasan los años y aun te sigo recordando Te sigo recordando No se que me esta pasando En mi mente andas rondando Pasan los años y aun te sigo recordando No se que me esta pasando En mi mente andas rondando No se que pasa ya con esta mente criminal Ya nada es igual La talla Ya llegue para los que me buscaban No estaba muerto Solo andaba de parranda Hay otra demanda Traiganme otra ronda Que quiero hasta mañana seguir con mi vida loca Esto es para mis compas Para todos los del barrio Los que conocieron este wey desde Chabalo Pasan los años y aun te sigo recordando No se que me esta pasando No se que me esta pasando En mi mente andas rondando Pasan los años y aun te sigo recordando No se que me esta pasando No se que me esta pasando No se que me esta pasando En mi mente andas rondando En mi mente andas rondando Así pasan los años Seguimos en esta vida Tuve la certeza que llegaría ese día En que no estes aquí Momentos que compartí La neta que fue difícil Cuando te miré partir Un chamaco sin dolor Me forjó esta situación La vida me trató bien Pero pues muchas veces no Mis padres fueron conmigo En mis metas y mis placeres Me dijo mijo tranquilo No se enganche con mujeres Mire como pagaron Y siguen sus canciones Sabemos que llegará a entrar En los corazones Usted tiene razones Se que lo podrás lograr Y salud por todos esos Que ya descansan en paz Nunca se olvidarán Eran carnales del barrio Por eso en su honor Siempre la mano un rosario Nunca se olvidarán Eran carnales del barrio Y siempre en su honor En la mano van rosario Pasan los años Y aun te sigo recordando No se que me esta pasando En mi mente andas rondando Pasan los años Y aun te sigo recordando No se que me esta pasando En mi mente andas rondando Y aun te sigo recordando No se que me esta pasando No se que me esta pasando Gracias.